El arte es el eje de un pueblo, porque un pueblo que no haya artistas, yo creo que este pueblo no puede marchar. La exposición es una retrospectiva de prácticamente toda la obra de Fernando Nguem. Hay un estilo general, pero cada una de las piezas tiene una temática, un significado, un material, una técnica diferente. Su proceso de trabajo, él entra al bosque, iba con una motosierra, con un machete o con un hacha. Entonces, él decía que las obras estaban dentro del bosque, pero que solamente él las veía. Entonces, cuando identificaba alguna, lo que hacía era sacarla de su entorno, del contexto del bosque, y ya se la llevaba al taller y entonces ya la preparaba y la arreglaba. En algunos casos, él las pintaba, en otros las embetunaba, en otros las dejaba tal y como estaban. Pero siempre, prácticamente siempre, dentro de esta obra, vamos a definir, más personal, siempre trabaja con raíces. Fernando era una cascada de alegría, de empatía. Era un narrador maravilloso, podías estar horas oyéndole contar historias sobre su pueblo, sobre sus abuelos, sobre la tradición oral fan, porque no se ha transmitido a través de ningún papel ni de ningún escrito. Es todo oralidad. Él tiene todo un bagaje ancestral o cultural transmitido de generación en generación. Él, por ejemplo, contaba que él podía trasladarse a... Sabía quién había sido su antepasado de hace siete, ocho, nueve generaciones. Algo que a nosotros es imposible, ¿no? Muchas de las piezas que hay aquí narran, de alguna forma, todo su pasado ancestral, sus miedos, sus oscuridades y sus luces también, ¿no? Este tío me quiere llevar al final, mami. Sí, mami. Sí, mami. Sí, mami. Sí, mami. Sí, mami.